Música 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 Soy el micrófono, ahí se escucha Música 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 Hola, hola Muy bien Bueno Música Música Bueno ¿Estamos todos? ¿Se escuchan? Muy bien Vanilla Doom Clásico Capítulo 1, 2, 3 Any% No hay mucho que decir La verdad, todos conocemos este juego Y vamos a intentar pasarlo En el menor tiempo posible Así que está ¿Está pronto el contador? 3, 2, 1 Y en el menos Va Música 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 Voy a estar nada más pasando las primeras pantallas relativamente fáciles y rápidas. No hay nada que acá no se sepa, ubicaciones de llaves, puertas secretas, etc. No hay gran cosa que comentar la verdad. Sacamos. Pasar las pantallas lo más rápido, llave azul, como que estos mapas son los que nos introducen a las llaves, porque los primeros, el primer nivel ya de hecho no tiene llaves, es solamente, es solamente pasarlo. Y acá voy a intentar hacer algo que no estoy acostumbrado a hacerlo con este monitor, pero que es esto, si me sale... Se triggerea con la pared y... Es como que se choca con la pared y pierde la velocidad, entonces hay que... Ahí está. Agarro la llave... Ahí está. Abro la puerta, subo esto... Y ahí estamos. Nadie activo el evento del puente. Agarro la llave amarilla rápido y acá voy a salir por acá. ¿Para qué? Para agarrar esto. Para... El final... Este... Poder acabarlo más rápido. Construite... Sí. Lo dipping. Esto lo voy a hacer de una así Se podría hacer de otra manera Que te ahorra un par de segundos Pero si te sale mal Te comes más segundos Que otra cosa Entonces es mejor hacerlo así Acabando de esta manera Y está, y ahora a esperar un poco Porque la otra manera era Esperar que llegara uno De los NPC malos Y que trancara la puerta Porque cuando vos agarras la llave roja Se cierra Pero si el NPC está alineado con la puerta Se queda para arriba Entonces vos agarras a Lizzie y te vas Pero si el NPC no hace nada Vos vas a perder más segundos que otra cosa Entonces Es más fácil hacerlo así Ahí Listo Se espera que suba Y vamos Activo la palanca Y me fui Para acá Abro esa puerta Dejo esto por acá Y listo Por acá Por acá Agarro la llave Subo todo por acá Hay un Hay un glitch Dos glitches en específico En el segundo capítulo Los cuales son Por no decir Los más difíciles del juego Que Se necesitan un tiempo de práctica Y una precisión Inmensa Ahí Saltamos Eso Muy bien Llegamos a la última pantalla El primer capítulo Y acá simplemente Vamos a empezar a acercarnos Al 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 Y mucha gente Muchos runes lo que hacen es Morirse Acá procuro agarrar La mayor cantidad de daño Porque Si tengo mucha vida Cuando Si tengo mucha vida Cuando Pase a la siguiente fase Va a demorar Muchísimo más tiempo Entonces Mientras menos vidas tenga Mejor va a ser Ahí Dijo que me maten Y Cuando Ya aparece el primer título Ya hago así Ahí Y cambio al siguiente capítulo Agarro esto Me voy para acá ¿Eh? Si 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 Pronto Pronto Y acá Pasa algo Que Es un evento Activable Que Poca gente Sabe No Cosa Que Poca Gente Sabe Esto De acá Que Es Eso Y Ahí está Es Es más Si 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 vos Caminas A los Laterales O sea Corres a los Laterales Vas muchísimo Más rápido Y Y Y listo Y listo Pero La Acá Acá Paso por aquí Caigo acá Abro esta puerta Abro esta puerta Agarro más munición De la Raygon Voy por acá Y me tepeo Este lo trato de ignorar A veces Bien Esta es El juego El juego se caracteriza por tener muchas salidas Escondidas Y acá voy a encontrar una Que Es una de esas De hecho Yo ahí tuve mucha suerte Con los Con los NPC Porque normalmente te hacen bodyblock Y te demoras mucho más Esto también es una Es una Salida rápida Pronto Acá es donde está el glitch Que es Te Te ponés contra una pared Específicamente la que está allá Pegás un Misilazo Y te salís de la pantalla Siendo que llegues más rápido A la salida Pero Como digo Es muy difícil Y necesitas mucha práctica La cual yo no la tengo Por eso voy a hacer Y agarrar acá la llave de una Agarro la llave Amarilla Ahora solamente voy a buscar La última llave Que es acá Es todo acá Para Acá Ahora vuelvo Al principio Si El juego quiere Ahí Y estoy De nuevo acá Pronto Adiós Ah, faltó un Ahí Corro la puerta Como odio esos bichos Porque son los que más te hacen bodyblock Si, los rosados Muy bien, aca es aca Ah, ya está Ah No 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 Truqui Y ahora si vamos con inferno que es el último Y ya está Yo no puedo creer la mala liga que tengo Que me tocan los tres aliñados para hacerme más bodyblock Truqui Esto es por aca, por aca, por aca, por aca, por aca Agro la llave, me subo aca La verdad es que son Las primeras veces en que los jugás Se te hacen un laberinto gigante el juego Que no sabes a donde ir Pero cuando ya te las memorizas es muy sencillo No hay ni ee 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 T- Esto es por aca Ahí Ahí Ay, no era esta de acá Ay, por Dios Pero Ahí va Ahí, a ver si me dio el tiempo Sí, me dio el tiempo Voy para acá abajo Una puerta secreta Y ya estoy de nuevo en la salida Esta sí es un entrevero gigante Porque tiene los teleports Que te hacen aún la vida más imposible cuando lo empiezas a jugar Pero cuando te los memorizas ya es un baile Ahí Teleport acá Este es este de acá Y Este de acá No No, no creo que Quédate quieto Acá era este Este Era este, ahora sí Acá, ahí está la salida Pero tengo que No solo ir a activar un botón Sino que me da la mejor arma del juego Y Este es la penúltima pantalla Así que Pueden ir aprontando el timer Está pronto el timer Pronto el timer Ok Claro No, todavía no está Para Tricky Tricky Acá Acá Esto por acá Esto por acá No No Para el otro lado Y Ahora sí Queda la última Que viene el boss ahora Siete Y es Apenas se muera Ya es time Time Pronto No Nos quedamos ahora con las Preciosas Imágenes Lo que no conoce en el lore El conejo es La mascota del Doom Slayer Y ese es el final del juego Y ese es el final del juego Fue una Es una ROM Muy fácil El que se la Se la puede aprender cualquier persona Así que anímense Anímense nomás A intentarlo Y bueno Doom Doom Te la puede aprender No 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 Ya no 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 Lo. No No Gracias.